Okumé Arts in Zion, zona de entrevistas, y aquí tenemos a Charlie, Carlos R. Berger. El mismo. Entonces, esta entrevista va a ser una entrevista especial porque nosotros nos conocemos desde hace ya muchos años, unos cuantos, y bueno, pues siempre ha habido una época en que hemos trabajado mucho tiempo juntos, cuando estábamos con Cañamán. Con Cañamán, sí. Luego, por circunstancias, pues Charlie se tuvo que ir a Brasil, estuvo viviendo durante una temporada, y entonces ahora es el momento en que ha vuelto a España y entonces pues hemos vuelto a hacer cositas juntos, ¿no? Bueno, hemos pasado muchas aventuras juntos, muchas historias. La prueba es la foto que hace unos minutos he colgado en nuestro apartado de comunidad en nuestro canal. La podéis visitar y entonces veréis una foto de cuando fuimos a grabar a Jamaica con Charlie, con Cuco, con nuestro grupo que era Cañamán, con Fer también, con Jorge que era el batería, y con Sly and Robbie, con los que tuvimos la ocasión de compartir muchas cosas. Entonces, bienvenido Charlie. Muchas gracias, un placer. Y vamos a intentar un poco desgranar, pues por un lado, toda tu vida profesional, ¿no? En cuanto a técnico de sonido, y luego pues ver un poco qué es lo que estás haciendo o cuáles son tus inquietudes. Antes de empezar, vamos a también decir que en Okume Studios tenemos dos técnicos de sonido que están trabajando, uno de ellos es Paulo Casas y otro de ellos es Raúl Redondo, a los cuales tengo que hacer una entrevista. No sé cuándo, pero se la tengo que hacer. En el caso de Charlie, en las grabaciones que estamos haciendo en Okume Arch in Zion, él se ocupa del tema de lo que es la grabación, y es el que, digamos, nos está echando una ayuda muy preciada con todo esto, ¿no? En el caso de lo que es la mezcla y todo eso, es Raúl Redondo que se encarga, y es el que pone también esa magia de dab y esas cosillas. Mientras que Paulo Casas se encarga fundamentalmente de lo que es la grabación, mezcla e incluso masterización de la mayoría de los discos que hacemos aquí. Raúl también está presente, pero en ese caso la parte importante la lleva Paulo. Entonces, ahora sí, dime un poco cuáles fueron tus inicios en el mundo de la música y cómo has empezado o cómo decidiste dedicarte a ser ingeniero de sonido. Uf, eso, yo empecé como DJ. Toma, ya. Claro, con 14 años. ¿En serio? Claro, yo pinchaba con cinta. Uy, qué dices. Claro. ¿Ves cómo están bien estas entrevistas? Al final uno se entera de muchas cosas. Mi padre tenía un amigo que era electrónico, entonces, claro, yo, como costaban todos los pickups, eran carísimos, empecé a pinchar con cinta. Y claro, luego vas descubriendo que puedes, tienes que variar la velocidad, no tenés pitch, los pickups tienen pitch para cinta. ¿Pero cómo conseguías pinchar con cinta? Claro, por eso. Mi padre tenía un electrónico que un día lo conocí y me dijo que se le podía, que los motores de las platinas tienen un potenciómetro, pero que está dentro del equipo. ¿Qué es lo que hacía él? Me sacaba un potenciómetro externo y yo con eso conseguía variar la velocidad de la cinta para poder mezclar y todo eso. ¿Y tenías dos platinas? Claro, tenía dos platinas. El primer mezclador que yo tuve, me lo hice yo. Me compré un kit en una tienda que había en mi ciudad, en Viña, y me compré un kit y me lo monté yo, el primer mezclador que tuve en mi vida. Y luego con eso, me acuerdo que me hice una gira pequeñita. O sea, el mezclador era solo de canal derecho o canal izquierdo. Claro, claro, claro. Y yo le puse aparte un switch para cortar así como un mute, que no venía en el kit, lo compré y se lo hice yo. Qué bueno, qué bueno. Y así fue la primera vez, el primer mezclador que cuando descubrí, claro, que existían los mezcladores, porque claro, cuando uno empieza así como un amateur, no sabes lo que era un crossover, sabes, muchísimas cosas. Fui aprendiendo también. La verdad es que comencé a trabajar como DJ y luego empecé a trabajar como productor luego. Bueno, porque personas saben, yo fui bombero en Chile. Y uno de los chicos con los que era compañía en la compañía era un productor bastante famoso, un productor que actualmente es bastante famoso en Chile. Y nos fichó a mí y a los dos que recién entramos a la compañía, nos fichó y pum, a hacer eventos. Y el pelaba, el Mardones, todavía trabaja en eventos también en toda la vida. Y claro, entonces ahí fui conociendo gente, técnicos que ya tenían antigüedad y yo hacía eventos, sabes, sin saber lo que era una caja de sonido. No como técnico, sino como producción. Y claro, de ahí fue un poco, luego mi hermano es músico y fui la primera vez a un concierto con él. Y como yo ya entendí un poco de producción, me acuerdo que me enseñaron, me mostraron una mesa y los chicos de esa empresa, que es una empresa de Viña del Maxim Audio Pro, que luego se transformó en la empresa de sonido más grande de Chile, me explicaban cómo funcionaba la lógica de una mesa analógica en ese tiempo, obviamente. Claro, no había nada digital. Y pues así, más o menos, así fue un poco mi comienzo y empecé a trabajar luego en la empresa y luego me fui a estudiar sonido a Santiago. Y bueno, y luego ya no duré mucho en Chile. ¿De ahí te cuesta Brasil? Sí, me fui a Argentina primero, estuve viviendo un año en Mendoza. Volví, me conseguí un curro en el Club del Paraíso, que era un club muy chulo que había, era un cine antiguo, que lo transformé en una discoteca y hace los conciertos. Estuve un año ahí y con la pasta que junté me compré un coche y luego me fui a Brasil y siempre me quise ir. ¿Te querías ir a Brasil? ¿A Brasil quería ir? Me quería ir. Argentina es Mendoza, es una ciudad pequeña, ¿sabes? No era como Buenos Aires a Buenos Aires, al final nunca fui cuando viví en Mendoza, fui luego, ¿sabes? Entonces, pero lo de Brasil surgió, yo tenía un tío que vivía allá y me acuerdo de unas amigas de Santiago, iban de vacaciones y al final no se fueron de vacaciones y yo me fui solo. Yo me fui la primera vez en autobús a Brasil, 50 y 56 horas. No, pero mola, esos viajes, sí, la verdad es que, sí, me he hecho varias veces ese viaje por tierra. Dios mío. Sí, 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 una de las últimas veces que me fui a, no de esta última vez que estos 10 años que estuve viviendo en Brasil, pero en un momento me acuerdo que me dio la locura y dije, me voy, tenía la pasta, daba casi lo mismo el precio de un autobús y la única diferencia, siempre dicen autobús y avión, la única diferencia es que en el autobús abajo puedes llevarte tu casa y en el avión tienes que pagar por las maletas, pero más o menos, y la verdad es que el viaje es bonito. ¿Y te fuiste a Sao Paulo? Sí, aquella locura. Ok, pues lo que tenemos que hacer en algún momento, que ya se lo he comentado, es hacer algo también, algún tipo de actividad en portugués. Ah, claro. Alguna hablando con arte en portugués, invitarte con Ripoll, para también hablar con nuestra audiencia brasileña, que es la audiencia más grande que tiene este canal, ¿no? Claro, claro, sin problema, cuando queráis, y activamos a la gente de Brasil y todo eso, claro que sí, sí. Tenemos que dar ahí un gran, un gran big up a toda la gente de Brasil. Sí, un gran abrazo a todos mis amigos brasileños. Siempre está en mi corazón Brasil. Entonces, ahí en Sao Paulo, ¿cuánto tiempo te quedaste? Sao Paulo es que, a ver, yo tengo una relación de amor y odio con Sao Paulo. Es una cuestión muy intensa, porque Sao Paulo es una ciudad muy intensa. Entonces, yo viví dos cortos periodos, ¿no? Cuando yo llegué, llegué el 97 a Sao Paulo y me vine para Europa el 99. Nosotros nos conocimos en el 2000. Yo cuando llegué a principios del 99, yo me fui a trabajar a Alemania, a la expo que hubo en Hannover. Sí, sí, sí. Vale, nosotros nos conocimos luego, después que volví de Hannover. Entonces, del 97 al 99, yo más o menos viví en Chile, en Brasil. Y luego, hubo un año que me fui de vacaciones, a la boda de mi hermano. Mi hermano tocaba con un tío bastante famoso y me acabé trabajando con él así el sonido hasta el lobón. Y estuve un año. Estos fueron dos periodos cortos. Y luego, bueno, estos diez años después de la crisis del 2008, que aquí nos pegó, vamos, una buena hostia. Y ese fue el periodo más largo que viví. Fueron diez años al final. Claro. Hasta un año y medio atrás. Claro, y he vuelto al 2012. Vale, 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 al 2022. Diez años te... Sí. A ver, estuviste aquí en... ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? Aquí, del 2000 al... Bueno, 2001 al 2012. Y estuve del 2012 al 2022 en Brasil. Toma ya, sigue, pasa el tiempo, ¿eh? No sabía que habías estado tanto tiempo. Sí, sí, sí. Me costó, me costó volver, ¿sabes? Es que ya llevaba cinco años en Sao Paulo y sí, ya me estaba un poco empezando a picar el bichito por varias cosas, ¿sabes? Ya. Pero bueno, no era tan fácil volverse, ¿sabes? Ya. Tener relación y todo eso y ya tenía más o menos mis cosas asentadas. Tenía una empresa en Brasil. Ya. Entonces, pero bueno, luego al final conseguí volverme. Bien. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿tu primer contacto con el reggae fue con nosotros? Sí, totalmente. Ok. Entonces, ahí es donde efectivamente nos conocimos, donde ya te pusiste a currar con nosotros, con Cañamán. Claro, que ahí me transformé en Charlie, porque siempre me acuerdo de esa historia que me subí a la furgoneta y me pregunta uno, ¿cómo te llamas? Y yo digo, Carlos, y todos me dicen, cámbiate el nombre ahora, porque nos llamamos todos Carlos. ¿Pero en serio? ¿En serio? O sea, ¿no te llamabas Charlie antes? No, no, no. Fue ese día que me transformé en Charlie, cuando me subí a la furgoneta la primera vez con Cañamán, porque erais todos Carlos. Qué bueno. El chuchi solamente que no era Carlos. Qué bueno, qué bueno. Sí, claro. Pues... Y claro, fue el primer contacto con el reggae que tuve en mi vida. Vale, vale, vale. Pues desde ahí entonces hubo un aprendizaje, ¿no? En todo lo que es el género. Estuvimos muchos años y entonces hasta que llegó la oportunidad de poder grabar un disco en Jamaica. Sí, es verdad. Y entonces ahí es cuando fuimos para allá. Esto fue en el 2003. Sí, algo así, 2003. Noviembre del 2003. Yo pasé mi cumpleaños allá. Claro, fue el noviembre y diciembre. Del 2003 del 2002, creo. ¿2002? Creo, porque hoy he estado mirando que el frontera salió en el 2003, creo. Yo cumplí 30 años en Jamaica. Fue mi cumpleaños de 30 años, lo pasé en Jamaica. Claro, claro. Y entonces esa foto que tenemos ahí, yo creo que es del 2002, entonces. Vale, sí. Tiene que serlo. Sí, 72. Creo que sí. 72, 82, 92, 72. 82, 92, 2002. Bueno, da igual. Más o menos 2002, 2003. Esa es la cosa. 2002. Y entonces ahí, pues estuvimos con un ingenio de sonido muy bueno que se llama Rudy. El capo. Sí. Y luego, pues Charlie fue con nosotros en calidad de componente más del grupo dentro de lo que es, pues todo lo que es el sonido que nos llevábamos para allá. Claro, es que íbamos con muchísimas cosas porque hicimos un trabajo grande aquí y no es que fuimos allá a grabar las cosas. Había muchas cosas que ya iba a aclarar aquí. Había, íbamos con todas las caquetas ya con los, con las, con los mapas de las canciones. Eh, íbamos con muchísima cosa listica, iba en mi ordenador. Y con la voz de Marlo. Por Uruguay, sí, sí. Sí. Bueno, todo lo demás sí que lo grabamos íntegramente en Jamaica. En Jamaica, sí. Sí. Pero sí que es verdad que teníamos que hacer un trabajo previo y gracias a Charlie, pues pudimos llevarlo todo a cabo. Y te acuerdas que casi me robaron en el aeropuerto. Uf, fue por esto. Claro, se va toda a tomar por culo, tío. Me intentaron robar la maleta con el ordenador en el aeropuerto. Está, pues, es que lo vi. Y un tío, me acuerdo, con traje, todo con credencial, y va caminando, pum, y coge la maleta así. Y yo digo, ¡guau, mi ordenador! Y pego un grito, el tío lo suelta y pum. Y sale corriendo y sale... Yo no estaba, ¿no? Yo no estaba en ese momento, tío. Es que salieron corriendo estos atas de él y el tío salió y había un coche esperando y se fue. Estaba este tío, el que consiguió el Sly and Robby, la conexión, ¿te acuerdas cómo se llamó? Sí, claro. El Rafat. Sí, Ashraf. Raf, le llamamos Raf. Raf, el egipcio. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Mira, me haces recordar ahí un montón de cosas. Claro, claro. Es verdad, pues, yo no sé, en ese momento no sé qué estaba haciendo yo. Igual estaba en el cuarto de baño, de repente. Es que nos alejamos porque, no sé, hubo una reunión y... Es que tengo el recuerdo ese de, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Sabes? Ah, pues, entonces no estabas en ese momento, habrás ido al servicio o algo. Sí. Pues, no, la verdad es que en Jamaica fue un buen estudio. La verdad es que al final no conseguimos, queríamos quedar en top, ¿no te acuerdas? Pero estaba ocupado y, bueno, Anchor estaba muy bien. Estaba muy bien. Sí, sí. Había unos cuantos estudios ahí disponibles, pero en realidad ese era el más asequible a nivel de poder, vamos a decir, negociar y tener ya unos días elegidos para poder grabar desde aquí. O sea, quiero decir, que en esa época pues no era tan fácil realmente... O sea, era uno de los pocos estudios que tenía mucha más comunicación hacia el exterior. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, pues sí se podía, se pudo hacer bien las cosas. Claro, es que ahora llegas a Kingston, ves cómo es Kingston también, ¿sabes? Entonces, y estamos hablando del 2002, me acuerdo que Nando al final se pudo comunicar con ellos por e-mail, solamente que les mandó un e-mail y se demoraban y no respondían. Nando, no, por e-mail, si era yo que me he comprobado un e-mail. No, es que Nando me preguntó a mí si yo podía contactarme con ellos, pero al final... Ah, ¿fuiste tú al final que contacté? Claro, Nando no tenía nada que ver. No, porque como me preguntó a mí si yo hablaba inglés y le dije, sí, para mandar un e-mail puedo. Me acuerdo que lo mandé, pero me respondió una cuestión medio extraña, al final se lo pasé a él, ¿sabes? Entonces, ah, bueno, no sabía que ha sido tú lo de él. Sí, no, Nando, que si ve esto, pues le enviamos ahí un abrazo fortísimo, porque fue en realidad nuestro mecenas, quiero decir, la persona que hizo posible todo ese viaje y que hizo posible toda esa grabación, porque de repente, pues, le gustaba mucho lo que hacíamos y quiso invertir en lo que nos apasionaba, básicamente, ¿no? Claro. Y realmente él sí fue el que... porque es que realmente todo lo organizamos entre Raph y yo. Esa fue la cosa. A nivel, digamos, de lo que estamos diciendo, de grabaciones, de tal, de cual, de no sé qué. Entonces, a nivel logístico, vamos a decirlo. Y él nos ayudó también a nivel logístico dentro de lo que es, en un momento dado, lidiar un poquito con... Pues con todo lo que había ahí, con una ciudad como es Kingston. Pero claro, en realidad fuimos nosotros quienes le introdujimos al mundo de la grabación. Quiero decir, Nando era un fanático del reggae, pero realmente se le abrió un mundo cuando llegamos ahí al estudio y entonces él pudo conocer de primera mano a todos esos grandes artistas que a él le emocionaban también, ¿no? Fuimos conociendo muchísima gente. Todos los días aparecía alguien, qué sé yo, el Anthony B., bueno, primero el Sly and Robbie, el Anthony B., la Marcia Griffith, ¿cómo se llaman los metales? Dean Frazer. Dean Frazer. Sí, no, toda esa gente la contactamos ahí mismo, porque lo que ocurre en Jamaica es que tienes que contactar con la gente que hay en ese momento en la isla. Encima era cercano a la Navidad y tuvimos la suerte de que había mucha gente que volvía de giras y volvía de conciertos e historias, pero realmente la cosa funciona así. O sea, tú ahí no eliges con quién quieres colaborar. Sencillamente, quien esté ahí es con quien colaboras. Y normalmente está todo bien, porque con el talento que hay ahí cualquier artista siempre tiene mucho que aportar a cualquier colaboración que tú quieras hacer. Claro, sí. Me acuerdo que estuvimos con... Nosotros dos fuimos los que negociamos la participación de Capleton en el disco, ¿te acuerdas? Y que fuimos para allá, para su casa y todo eso. Para su casa. El señor Bongo Herman nos dijo que era el percusionista de... Sí, también. Tenemos que nombrar a Bongo Herman porque él también, básicamente entrenando y Bongo Herman fueron también los que hicieron todo eso posible. Claro, claro. Porque fue nuestro... la persona precisamente que nos decía, pues puedo contactar con tal tipo. Y entonces a raíz de ahí pues ya podíamos hacerlo, ¿no? Claro, claro. Eso estuvo muy bien. Estuvo muy bien, sí, sí. El otro día precisamente le mandé ahí un vídeo a Cuco de Bongo Herman. Ah, ¿sí? Que sigue haciendo sus cosas. Ahora te lo enseño. Que sigue haciendo sus historias de sus shows y sus cosas en Jamaica. Es que bien, no, ya vi. Y ese me acorde del Bongo Herman hoy día, no sé por qué. Sí, la verdad es que se le echa de menos, se le echa de menos. Y entonces ahí fue donde tuvimos una colaboración un poquito más estrecha con Sly y Robby. He de decir que más con Sly que con Robby porque Sly fue el que fue un poquito más al estudio y el que se involucró un poquito más, aunque solo sea a nivel de escuchar los temas, ¿no? Realmente lo que es la producción del disco la hicimos pues entre lo que éramos nosotros, entre Cuco, yo, entre lo que era el grupo, ¿no? O sea, todo el grupo realmente desarrolló todo lo que es el sonido de los temas y luego nosotros fuimos los que estábamos en el estudio fundamentalmente dirigiendo un poquito lo que es el sonido. Ahora bien, Sly pues estaba escuchándolo todo y de vez en cuando le preguntábamos qué le parecía esto, qué le parecía aquello o qué es lo que pensaba de lo que sea. O sea, hay que dar gracias a, digamos, tanto a Sly como a Robby porque en realidad no es que hubiera mucho dinero de por medio. Quiero decir que realmente las cosas se hacían mucho incluso por trueque. En esa ocasión creo que le llevamos unos zapatos a Sly y a Robby le llevamos, no me acuerdo qué era, y luego el dinero pues era algo ínfimo. Entonces, claro, era algo más representativo, ¿no? Su figura y el hecho de que estuvieran ahí, de que Sly pues estuviera ahí aportando su granito de arena, pues... Sí, yo me hice más colega de Robby. Eso es a lo que voy, eso es a lo que voy. Claro, yo me hice más colega de Robby y conversaba, no mucho, ¿sabes? Pero conversaba, me acuerdo que me explicaba un poco de cómo él conseguía generar frecuencias muy, muy graves, solamente con un bajo de cuatro cuerdas, ¿sabes? Estábamos Fernando y yo conversando con él y nos explicaba de cómo le pegaba a la cuerda a él conseguía y que necesitaba un bajo de cinco cuerdas, nos explicaba. Y luego, claro, que ese día que me fui con él a la mansión del productor, que yo estaba afuera, estaba fumando y de repente aparecen dos ahí, dos tíos ahí un poco desagradables, ¿no? Y me empezaba a preguntar unas cosas en pato y yo no entendía nada, y me decía, jiji, jiji, y se reían. Y sale Robby y me dice, venga, vente conmigo, acompáñame. ¿A dónde vas? Venga, venga, porque yo estoy fumando. Y me dice, andas conmigo, no te preocupes. Y nos fuimos a la mansión del productor, porque era una mansión, no era una casita. Y me dice, ¿qué te estaba diciendo ese productor? ¿Qué productor era? El productor de ellos era el ex embajador de Japón en la isla, en Jamaica. ¿Pero a qué te refieres con el productor de ellos? El productor era el estudio de grabación que ellos tenían. ¿Dónde ellos grababan? Claro, estaba en el sótano de la casa, que era un salón de fiestas, yo creo que el doble de aquí, de este espacio. Era un salón de fiestas gigantesco, y en una esquina había una pared insonorizada, y te metías, y claro, estaba la típica batería de Sly, con los octágonos electrónicos, ¿sabes? Que es el típico sonido de él. Y estaban terminando de grabar un disco de Christmas, de Navidad, donde estaba, eran participaciones, eran canciones de ellos, bases de ellos, pero tenía participación de Wayne y Patrope, del DV40, de mi especie que era Simply Red. Ah, o sea que el productor, o sea, te refieres al productor ejecutivo, era esa persona. Yo creo que podría, claro, porque yo quería ver productor musical, ellos son productores, pero yo creo que hay un poco de la infra, ¿sabes? Y la pasta de ver si claro, porque el tío tenía pasta, se notaba porque la casa era un poco de estas, así, y en plan, dice, hostia, que cazaron. Ya. Entonces, y al final, lo que te iba a contar, y los dos que estaban ahí afuera del estudio, bueno, yo estaba, que empezaron a raíz de mí, uno era el Cisla. Venga ya. Porque el Robi me dice, ¿qué te estaba diciendo el tonto del Cisla? ¿Qué te estaba diciendo? Ah, era el Cisla, me dice, sí, sí. Y yo, pero no lo conocía. Me dijo, ya, sin comentario. ¿Qué te estaba diciendo? No te acuerdas. Son muy vacilones. Sí, sí, ese era un vacilón. Algunas veces, yo he tenido algún enganche alguna vez con alguno, pero por eso mismo, porque de repente hay uno que se sale un poquito del plato y dices, o sea, no sé qué... Sí, porque estaban vacilones. Ah, ahora me acuerdo, me preguntaba si conocía Cisla, y yo no sabía quién era Cisla, ¿sabes? Me preguntaba, el otro a mí me... Ah, él mismo te pregunta. No, no, el otro, porque el otro... ¿Tú conoces a Cisla? Y yo, no, no conozco Cisla. Y ahí justo que salió el Robi, y me fui a poner a la casa del... Quería escuchar ese disco que estaban grabando, tío. Interesante. ¿Sabes? Claro, habría que buscarlo, porque la verdad es que al final no supe más de ese disco, ¿sabes? Y ahora que un amigo mío, en una gira que hice el año pasado, que era el... es el backliner de No Duff, que es la chica esta. Sí. Ahora ha vuelto. ¿Winny? ¿Winny? ¿Pocho se llama? Sí, 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 sé quién dices. Y ha vuelto de gira, entonces, claro, y a ella le encanta el reggae, si canta mucho la cabeza. De hecho, creo que Sly and Robi produjeron uno de los discos de No Duff, ¿no? No sé si uno de los discos de No Duff o el disco en solitario suyo. Ya, seguramente, seguramente, porque ya en ese tiempo esta chica ya estaba cantando en discos de ellos. Y ahora ha vuelto, ha vuelto de gira. Entonces quería un poco escuchar también lo que está haciendo, que la verdad es que es interesante. Pues sí, hay que hacerlo. Y ahora el recuerdo que tengo de Robi, o sea, una de las imágenes que tengo, es a su hijo pequeño, que era, pues eso, era una cosa así, ahí todo gordito. Y tengo el recuerdo de él tocando la batería y haciendo como el típico ritmo de Dancehall. O sea, en plan de... Y me hizo mucha gracia. Y realmente, o sea, esa imagen de Robi, o sea, a pesar de que a lo mejor tú tuviste más ocasión de hablar con él y de tratar con él, me pareció un tipo... Yo traté más con Sly, pero me pareció un tipo muy cercano. Sí, Sly era más... Yo lo veía más retraído, ¿sabes? Yo no lo veía... Porque el Robi conversaba más, ¿sabes? Es verdad que ellos estaban... O el Sly que pasaba más tiempo con nosotros en el estudio, Robi no iba siempre. Pero sí, era un tío muy agradable, ¿sabes? Muy agradable, con mucha historia. Bueno, yo tampoco tenía un nivel de inglés tan bueno en ese tiempo como para, qué sé yo, conversaciones un poco más profundas, digamos. Pero era muy agradable. Te contaba un poco historietas de la isla, de cómo habían comenzado y todo eso. Entonces, fue una muy buena experiencia. Qué bien, qué bien. Al todo, al todo, sí. Qué bien. Pues, siguiendo un poquito con lo que estábamos diciendo, vamos a... Cuéntame un poco qué es lo que... ¿Dónde estás ahora mismo en tu trayectoria? ¿A mi trayectoria? Bueno, he vuelto en el 2002 y estuve trabajando en algún festival durante un tiempo. Luego en televisión estuve trabajando para Media Pro. Y luego, bueno, les digo aquí en Madrid y estoy trabajando para rental companies, las grandes que hay aquí en España y en Inglaterra también trabajo para Britannia Road, Claire Bros, que es una empresa muy tocha que hay. Y un poco eso, estoy terminando de estudiar Business Music en la Escuela de Berklee, que la verdad es que me está gustando mucho eso. Y estamos ahí, bueno, con cosillas nuevas, hay producciones y proyectos ahí que ya luego se contará alguna cosilla. Sí que se puede contar, ¿sabes? Pues, más o menos en eso, sí. Vale, vale. Pues, proyectos, o sea, quiere decir, alguna cosilla te está refiriendo a algo que hacemos juntos. Claro, claro, claro. Vale, vale, vale. No sé si se puede contar todavía o... Bueno, hacemos lo de las grabaciones aquí, de los chocados. Bueno, como dicen los argentinos, vamos a intentar no mufarlo. Claro, mejor no. De momento. Y luego, más adelante, pues, sí que lo pondremos en marcha. Tenemos ahí varias ideas para desarrollar ahí en el canal y para desarrollar, pues, en lo que estamos siempre, que es la música. Claro, claro. Hay muchas cosas. Bueno, y aparte que ahora somos vecinos de aquí, me he venido a vivir aquí, entonces es más fácil ya, es mucho más fluida la comunicación, ¿sabes? Claro que sí. Y claro, que es un agrado volver a estar después de trabajando y participando de nuevo aquí en Okume Studios. Claro que sí, creo que sí. Que la familia Okume... Pues sí, más adelante, pues, entonces ya desvelaremos todos estos secretos. ¿Y alguna cosita que vayas a hacer o que tengas pensado en un futuro próximo? ¿Viajes o algo más? Mira, la verdad es que por ahora no me estoy un poco dedicando mi tiempo a... Estoy trabajando bastante aquí en Madrid, estoy haciendo mucho evento corporativo, no estoy haciendo ninguna gira, lo que te dije, estoy trabajando para empresas de aquí españolas y mi idea es un poco tener tiempo para desarrollar mis proyectos personales directamente para que me den un poco más de libertad, ¿sabes? Y poder... Elegir lo que haces. Invertir tiempo en mis cosas. Bien, bien. Es un poco lo que quiero hacer de aquí en adelante realmente porque es una profesión que no paras de estudiar tampoco, ¿sabes? Es así. Cada vez que hablo con mi amigo de Londres, vamos, me mete una hora de charla de cosas nuevas y que, vamos, que tienes que ponerte a estudiar. No es que todo de nuevo, pero es que tienes que seguir estudiando, seguir estudiando, seguir... Es que es no parar. Tienes que estar actualizando todo el tiempo, todo el tiempo es impresionante, ¿sabes? Entonces, hay que dedicarle un poco de tiempo a eso o, bueno, ver por dónde van las cosas, pero... Sí, en música pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo la parte negativa que veo dentro de lo que es tu profesión es que muchas veces tienes que seguir estudiando para, vamos a decir, hacer actualizaciones, o sea, para poder utilizar herramientas nuevas que te están poniendo a nivel software, a nivel tal, a nivel cual. Eso algunas veces es duro. Sí, es duro y que yo soy un purista, ¿no? Como dice el Kuten. Yo soy un old school. Yo vengo del analógico puro. Yo aprendí cuando estudié y era todo analógico, no existía nada digital. Entonces, yo tenía que hacer el cambio y nuestro cambio fue muy drástico y muy rápido porque fue de mesa analógica a mesa digital en un periodo corto y se juntó justamente con los sistemas de 9-Array. Que esas dos cosas nos han dado una cantidad de herramientas increíbles. Software de predicción sobre el ajuste, sistemas de control, bueno, muchísimas cosas, ¿sabes? Transmisión digital por fibra óptica. Todo eso te lo tienes que ir apoyando. Y salen mesas nuevas. Sí salen mesas nuevas. Cada seis meses está saliendo una mesa nueva. Ah, ya, pero el software es parecido. Ya, pero es que la versión nueva, qué sé yo, la Digico, la Quantum 8, es parecida con toda la serie SD, pero tienen una cosa nueva. Ah, Yamaha sacó. Y Alex Sánchez. Y el micrófono y lo de los plugins. A eso iba lo de purista. Yo no estoy acostumbrado a utilizar plugins en un concierto y lo decía el otro día. Estaba viendo un reportaje en un músico argentino que decía, claro, que al final la música que está hecha actualmente con toda esa cantidad de plugins que les meten, suenan todos iguales, ¿sabes? Porque al final sí, él hace muchas comparaciones con el camper, con los amplificadores. Y muchas veces es difícil, es difícil tú saber cuándo es el camper y cuándo es el amplificador, pero cuando utilizas un programa del camper que es solamente el amplificador peladito, ¿sabes? Limpio. Pero la peña empieza a comprimirse y ves la onda. Es un chorizo, tío, así cuadrado, ¿sabes? Y vas a escuchar todas las bandas nuevas. Suenan todas iguales. Ya, totalmente. Y claro, y que es lo que va pasando. Es plugin sobre plugin, claro. Y actualízate. Actualízate. Es que no es solamente cargarse el plugin, ¿no, chicos? Es los servidores y cada mesa utiliza... Tienen plugins, pero la peña quiere utilizar el Waves. Tienes que tener el server Waves. Tienen, dependiendo de la mesa, la tarjeta que te reconoce el Waves. Y es un poco locura. Yo no quiero entrar a ese momento en los plugins, realmente. Porque yo con la... Es inevitable. Y claro, pero es que te da rabia. Te da rabia porque, qué sé yo... No, es que si no, no tienes plugin, no te va a sonar como... Tronco, a mí no me importa. Yo cuando mezclo, mezclo mi sonido o el de la banda, ¿sabes? Lo más parecido a la referencia que yo tengo en la cabeza. Pero sí, al final hay algunas herramientas del digital que sí que me gustan muchísimo. No me voy a negar, ¿sabes? Obviamente sí, el sonido de una mesa analógica antigua de las... Una XL4, una Maidas, es brutal y no tiene todavía comparación con las mesas actuales o las digitales. Pero, por ejemplo, la utilidad del iPad para hacer monitores en un escenario es brutal. Sobre todo cuando estás trabajando con monitores, con cuñas. Linear, ¿no? Porque linear te ponen los cascos y mezclas, como si tuvieses un estudio. Pero para trabajar con cuñas, el iPad es fantástico porque es lo que siempre queríamos. Desde monitores, tío, estar ahí al lado del artista escuchando lo que está escuchando y lo estás escuchando. Eso es fantástico, ¿sabes? Las tiradas de manguera, ya no tienes que ir en un manguero de 60 canales. Tiras dos cablecitos de fibra óptica de RJ, ¿sabes? Y claro, te facilita mucho el trabajo. Hay cosas que nos han ido facilitando. Eso es verdad, ¿sabes? Pero no son igual. Ya. Pues yo diría que si a alguien le interesa todo esto que estamos diciendo, todo esto que está diciendo Charlie a nivel técnico, a nivel grabación, a nivel mezcla o a nivel incluso masterización, que deje algún comentario expresando un poco el querer saber un poquito más acerca de todo esto, porque tanto Charlie como Paulo como Raúl tienen mucho que decir y mucho que enseñar al respecto. Entonces, si vemos que hay mucha gente que quiere, de repente, esa información o que quiere saber cosas, pues iremos subiendo vídeos e iremos haciendo cosas. Entonces, vamos a dejar ya un poquito la entrevista. Yo creo que por lo menos hemos hablado un poquito tanto de tu trayectoria como de nuestras experiencias y, bueno, pues tendríamos que dar, mandar un saludo muy grande, sobre todo a Cuco, a Fer, a Jorge. Entonces, en este caso también estábamos con Charlie, pero vamos a mandar también un saludo a Joe, a Carlos Hernández, que eran las personas que estaban involucradas en ese momento en la grabación, en lo que estábamos haciendo. Y Marlon también. Y Marlon, por supuesto. Entonces, ahí está. Entonces, pues nada, una vez más, muchas gracias por asistir a esta entrevista y ya sacaremos cosas suculentas, igualmente, yo creo que muy atractivas para el canal. Sí, sí, totalmente. Un placer, chicos. Yes, I.